Hola hijos de la verga, hoy ando bien pinche feliz porque ya somos mil cabrones en este canal de mierda y bueno ya se la saben dejen sus perras preguntas y las contestare en un video todo culero pero prometo que estará terminado para este mes, bueno eso seria todo se cuida.